Sentimientos de inconformidad y de injusticia por parte de ciudadanos se hicieron notar en el auditorio de alcaldía local de Barrios Unidos, por los altos precios del recibo de valorización. En el año anterior yo pagué por un recibo 620 mil pesos y ahorita me llega por 5 millones 028. En el otro pagué 312 mil y ahorita me llega por 2 millones 443 mil, entonces yo veo que eso es muy injusto. No estamos de acuerdo, no nos han arreglado nuestro barrio modelo del norte, las calles están, queda pena. Cientos de ciudadanos de la capital exigen una explicación a las entidades competentes sobre el cambio en el valor de los recibos en comparación a otros años, así como de vías que según ellos no se verán beneficiados. La gente vive en la zona 7, pero le están cobrando precios de la zona 17 y también no es claro la forma de los avalúos y los precios, los precios que antes la gente pagó y que ahora la gente le toca pagar. Uno de los representantes del IDU, Instituto de Desarrollo Urbano, aclaró la función que está desarrollando la entidad de acuerdo a esta situación de descontento. Nosotros estamos regidos por el acuerdo 180 del 2005, nosotros en ese momento lo estamos haciendo cumplimiento al acuerdo 180 del 2005. La comunidad espera una respuesta por parte del Consejo de Bogotá en los próximos días y llegar a un acuerdo. Esta semana no resuelve el asunto, vamos a convocar una marcha distrital.